En este vídeo, quiero hablarte sobre tu pensamiento individual más importante si quieres tener éxito en tu vida, que no sólo cambiará tu cerebro, sino que también cambiará tu mentalidad. Estoy hablando de tener una actitud mental positiva, pero además te hablaré de los siete pasos más importantes que puedes practicar durante 21 días para desarrollar esta actitud, porque tu actitud mental positiva debe ser una respuesta constructiva al estrés al que te enfrentas todos los días cuando sales a trabajar. Tu actitud positiva es aquella en la que sientes que tienes la capacidad de controlar tu mundo y, sobre todo, controlar tu vida. Tu actitud mental positiva es como la gallina y el huevo. Si tienes éxito, eres positivo. Si eres positivo, tendrás éxito. ¿Cuál tendrás primero? Eso realmente no importa. Pero sabemos que las personas positivas son hombres y mujeres que logran muchísimo más que las personas que tienen actitudes mentales negativas. De ahora en adelante, tu trabajo es desarrollar una actitud mental positiva. Tu trabajo es volverte completamente positivo y constructivo contigo mismo, con tus posibilidades, con el mundo que te rodea y sobre todo con las personas que te rodean. Y la forma en que haces esto es similar a la forma en que desarrollas tu estado físico. Si vas a un gimnasio, te ejercitas regularmente una hora y media al día y lo haces todos los días durante 30 días. Y además, si lo combinas con una dieta adecuada, rápidamente verás una diferencia en tu estado físico. Ahora, por supuesto, cualquiera sabe que si haces ejercicio de manera constante durante 30 días, notarás una diferencia físicamente. Bueno, es lo mismo con tu actitud mental. Así que te voy a pedir que hagas esto por ti mismo. Y te voy a dar siete pasos que puedes hacer, siete claves que han demostrado que funcionan. Y lo que te voy a pedir es que practiques estos siete pasos durante 21 días. La razón de esto es que se necesitan 21 días para desarrollar un nuevo patrón de hábito de cualquier tipo. Si trabajas en un patrón de hábitos y lo practicas todos los días, comienzas a desarrollar nuevos surcos neuronales en tu cerebro que te harán pensar y actuar de manera más optimista automáticamente. Te levantarás por la mañana sintiéndote mejor. Serás más positivo hacia los desafíos que enfrentas durante el día. Serás más optimista ante la adversidad y empezarás a convertirte en una persona más confiada y alegre. Cuando lo hagas, encontrarás que toda tu vida se abrirá a tu alrededor, como la luz del sol en una mañana brillante. Estos siete pasos, si los practicas todos juntos, te aseguro que lo que te va a pasar será increíble. Y aquí está la primera regla. Y esta es la regla que se aplica a todo a tu alrededor. Es recordar que todo lo que haces cuenta. El mayor error que puedes cometer es pensar que sólo cuenta lo que quieres contar. Cuando lees un libro, cuando escuchas un audio motivador, cuando vas a un curso, cuando te acuestas temprano o te levantas temprano a trabajar. Todo cuenta. Y todo eso va en el lado positivo de tu futuro. Pero cuando miras la estúpida televisión, o miras el celular, pierdes el tiempo, pasando el rato, o te haces el tonto, todo eso también cuenta. Y va en el lado negativo de tu futuro. Piensa en esto a diario. Si lo que estás haciendo no te está moviendo hacia tus metas, es que probablemente te está alejando de tus metas. Nada es neutro. Todo lo que estás haciendo te está moviendo hacia las cosas que quieres lograr en tu vida, hacia la persona que quieres ser, o la riqueza que quieres acumular. Todo cuenta. Y tu trabajo es recordar que todo lo que hablamos cuenta. Te afecta de una forma u otra. Y tu trabajo es recordar esto, tan a menudo como puedas. En solo 21 días, notarás la diferencia y estarás tan asombrado de ti mismo que no lo creerás. El paso número uno es tu diálogo interno positivo. Significa que debes ser optimista contigo mismo. En psicología, se dice que el 95% de tus emociones y cómo te sientes contigo mismo minuto a minuto, está determinado por la forma en que te hablas a ti mismo. Esto se llama tu diálogo interior. Es la corriente de palabras, pensamientos y sentimientos que recorren tu día a día, como un río que pasa por tu mente. La triste realidad es que si no te hablas a ti mismo de manera deliberada y consciente de una manera positiva y constructiva. Por defecto, pensarás en cosas que te harán infeliz, que te causarán más preocupaciones y más ansiedad. Recuerda, tu mente es como un vacío. Y no permanecerá vacío, porque si no lo llenas de pensamientos positivos, se llenará de pensamientos negativos. Y sabes exactamente de lo que estoy hablando. Tu mente es como un jardín. Si no plantas flores deliberadamente y las cuidas con cuidado, las malas hierbas crecerán sin ningún tipo de estímulo. Si tienes pensamientos positivos y no puedes cuidarlos bien, los pensamientos negativos crecerán en tu jardín mental sin ningún esfuerzo de tu parte. También sabemos que hay algo en la psicología cognitiva llamado estilo explicativo. El estilo explicativo tiene que ver con cómo te explicas las cosas a ti mismo. Ya hemos explicado en audios anteriores que las personas exitosas, las personas positivas, son personas que se explican las cosas a sí mismas de una manera positiva. Dicen, esa es una situación interesante, eso funcionará bien. Y no te preocupes por eso, todo va a suceder por una buena razón y así sucesivamente. Las personas positivas son aquellas que toman constantemente lo que está pasando y lo interpretan de una manera diferente, aplicándolo de maneras diferentes. La gente positiva les da la vuelta a las cosas. William Clement Stone, uno de los hombres más ricos del mundo, dijo que una de las claves de su éxito era mirar cada adversidad que sucediera e inmediatamente pensarlo un rato y luego encontrar algo que fuera bueno de eso. Entonces, la segunda parte de tu diálogo interno positivo es controlar tu diálogo interno. Y aquí está la clave para un diálogo interno positivo. Es una de las partes más importantes de la psicología moderna, que es el uso de afirmaciones. Las afirmaciones son declaraciones positivas que te haces a ti mismo y a tu mundo interior. Las que repito constantemente en mi mente son, me gusto a mí mismo, puedo hacerlo, me siento genial, yo soy responsable. Así es como la gente superior piensa la mayor parte del tiempo. Las afirmaciones son la clave. Con estas afirmaciones tu potencial como persona será ilimitado. El descubrimiento y el desarrollo de estas como ciencia han sido una de las áreas de mayor avance en el potencial humano. Si puedo darte un secreto del éxito sería este. Es solo hablar de las cosas que quieres y negarte a hablar de las cosas que no quieres. Es hablar continuamente en términos de lo que quieres que te suceda. Es interpretar las cosas continuamente en términos de la forma en que quieres que sean. Es controlar continuamente tu diálogo interior. Así que siempre que te estés diciendo cosas a ti mismo y luego a los demás, haz que sean consistentes con la persona que quieres ser y la vida que quieres tener. Recuerda que el 95% de tus sentimientos están determinados por la forma en que te hablas a ti mismo. Es absolutamente esencial que te hables a ti mismo de la manera que quieres ser. El paso número 2 es la visualización positiva. La habilidad más poderosa que tienes es la habilidad de visualizar y ver tus metas como ya cumplidas. Cierra tus ojos e imagina tu vida como ideal en todos los sentidos. Y la forma en que haces esto es creando una imagen clara y emocionante de tu vida ideal. Reproduce esta imagen en la pantalla de tu mente una y otra vez. La regla es que toda mejora en tu vida exterior. Comienza con una mejora en tus imágenes mentales, porque tú controlas completamente las imágenes que reproduces en la pantalla de tu mente. A medida que te veas a ti mismo por dentro, comenzarás a ser esa persona con esos logros por fuera. Si te ves a ti mismo y piensas en ti mismo como una persona extraordinaria, si te ves a ti mismo como exitoso, si te ves feliz, positivo, confiado y en control, si te ves a ti mismo como un padre o cónyuge amoroso, actuarás de esa manera hacia los demás. Por lo tanto, toda mejora en tu vida comienza con una mejora en tus imágenes mentales, con usted seleccionando consciente y deliberadamente las imágenes en las que vas a permitir que tu mente se detenga. La palabra seleccionando es muy importante cuando te detienes en una imagen, porque tu mente subconsciente, al igual que con las afirmaciones, acepta las imágenes como una orden. Debes trabajar para traer esa imagen a tu realidad. Esto es lo más fenomenal, porque tu mente subconsciente controla tu sistema de activación reticular y también tu corteza reticular. El sistema de activación reticular es muy interesante. Es una pequeña parte de tu cerebro que controla todos los impulsos entrantes. Si empiezas a decirle a tu cerebro que tienes la intención de ser exitoso en tu trabajo, que vas a llegar a la cima, que vas a ser una de las personas más prístinas en lo que haces y que vas a ganar mucho dinero, sea lo que sea, esto se acepta como una orden. La corteza reticular activa todos tus interruptores. Y a partir de ahí, empiezas a ver todo tipo de posibilidades que te ayudan a avanzar para alcanzar tus objetivos. Te diré por qué las personas exitosas se mueven tan rápidamente hacia el logro de sus metas. Es muy sencillo. Es porque están pensando todo el tiempo en eso. Como resultado de pensar en lo que quieren, ven todo tipo de oportunidades a su alrededor para lograr lo que la persona promedio ni siquiera ve. Las personas promedio están tan preocupadas por el poco dinero que tienen y por el monto de sus cuentas. Y cuanto más piensan en esas cosas, más las obtienen. Con respecto a la visualización positiva, mírate a ti mismo como deseas. Y lo que sucederá es que tu mente subconsciente dirá, bueno, esto debe ser un comando, esto debe ser lo que quiere. Así es como funciona. Coordine sus palabras, acciones, pensamientos, actividades y emociones. Sea consistente en lograr y traer esa imagen mental a tu realidad. Si le preguntas a personas exitosas, ¿en qué piensan? Descubrirás que las personas exitosas siempre tienen pensamientos constructivos, positivos y creativos que los ayudan a tener más éxito. Si hablas a personas negativas que no están haciendo mucho con su vida y les preguntas en qué están pensando. Siempre tienen pensamientos negativos, hirientes, destructivos, de enojo, resentidos y preocupantes. Cuanto más piensan en eso, y se preocupan por eso, más los atraen a sus vidas. Ten cuidado, tu mente es muy poderosa. La siguiente acción es que debes tener un alimento mental positivo, así como tu cuerpo es saludable en la medida en que comes alimentos saludables y nutritivos. Tu mente es saludable en la medida en que la alimentas con proteínas mentales, en lugar de dulces mentales. Lea libros, revistas, artículos que sean educativos, inspiradores y motivadores. Alimenta tu mente con información e ideas que te animen, que te hagan sentir feliz y con más confianza. Escucha audios positivos y constructivos en tu automóvil o en tu celular. Alimenta tu mente continuamente con mensajes positivos que te ayuden a pensar y actuar mejor, que te hagan más capaz y competente en tu trabajo. Mira programas educativos, cursos en línea y vídeos como este, con material enriquecedor que aumente tu conocimiento, cosas que te hagan sentir bien contigo mismo y con tu vida. Cada vez que aprendes algo nuevo, sentirás que puedes ayudar a mejorar tu vida. Porque tu cerebro libera endorfinas, que se le llama la droga de la felicidad en la naturaleza, y te sentirás realmente más feliz. Incluso antes de tomar acción sobre una nueva idea, te sentirás más feliz de haber aprendido una nueva idea a la primera. Sabes muy bien que te conviertes en lo que comes, que tu alimentación determina tu salud física. El problema es que simplemente no comes las cosas que deberías. La comida mental positiva es exactamente igual. Te convertirás en lo que piensas la mayor parte de tu tiempo. En otras palabras, toda tu vida, todo lo que te rodea, ha sido determinado, por lo que piensas la mayor parte del tiempo. Si piensas en cosas positivas, constructivas, orientadas al éxito y en la felicidad, empiezas a tener más de esas cosas en tu vida. Ahora, si estás atento o atenta a las falsas noticias en la estúpida televisión o en los deportes, estás perdiendo el tiempo socializando, de eso ya tienes mucho en tu vida. Recuerda que lo que sea que piensas la mayor parte del tiempo desplaza las otras cosas de tu vida. Al convertirte en lo que piensas, alimentas tu mente de forma regular. Y esto no debe ser algo casual. Debes alimentar tu mente con una dieta de proteína mental altamente nutritiva. Con palabras, imágenes, citas, revistas, audios, muchos libros y vídeos motivacionales. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué crees que te pasaría si lees muchos libros de terror o muchos libros de asesinatos? ¿Qué crees que te pasaría si lees estos libros todo el tiempo? ¿Crees que afectaría a tu mente? Puedes apostar de que sí, afectaría a tu mente. ¿Y qué leen las personas exitosas? Leen libros que son positivos, constructivos, orientados al éxito, educativos y motivadores. Tu trabajo es preguntarte a ti mismo. Te ayudará de alguna manera si ves y lees todas las historias negativas, día tras día. Solo tendrás la idea de que toda nuestra sociedad se está desmoronando. Si lees historias y revistas negativas, obtendrás lo mismo. Las cosas con las que alimentas tu mente tienen un impacto enorme. Asegúrate de que lo que estás escuchando y de lo que estás viendo es consistentemente con lo que quieres lograr en tu vida. La acción número 4. Es rodearte de gente positiva. Tu elección de las personas con las que vives y trabajas tendrán más impacto en tus emociones y en tu éxito que cualquier otro factor. Desde hoy decide asociarte con ganadores, con personas positivas, con personas que son felices, optimistas y que van a alguna parte con sus vidas. Piensa sobre quién es tu grupo de referencia porque determinará tu futuro y tu éxito más que cualquier otra cosa. Tu grupo de referencia tienen que ser ganadores. Muévete con ganadores. La mayor parte de tu pensamiento está determinado por las personas con las que te asocias regularmente. Si te asocias con personas que no trabajan duro, será mejor que aprendas a socializar y tener nuevos amigos después del trabajo. Porque te vuelves como ellos, piensas como ellos, te vistes como ellos y te casas con ellos. Si te casas con alguien que tiene pocas ambiciones, criarán hijos que tampoco tendrán ambición. Solo van a trabajar y se quejan todo el tiempo de su trabajo. Pero las personas que se preparan se asocian con otras personas preparadas. Ahí está lo que escuchaste en vídeos anteriores sobre la ley de la atracción. Te recuerdo que la ley de la atracción dice que si cambias tu forma de pensar, empezarás a atraer nuevas personas a tu vida. Si estás decidido a mejorar tu futuro, empezando por tu desarrollo personal y tu crecimiento personal, comenzarás a encontrarte con otras personas que piensan de la misma manera que tú y los antiguos grupos de personas con los que te asociaste desaparecen y aparece un nuevo grupo de personas. La siguiente acción es formarte con un desarrollo positivo. Esto es algo que me apasiona. Porque casi todos en nuestra sociedad comienzan con recursos limitados y a veces sin dinero. Todas las personas que conoces que están en la cima hoy alguna vez estuvieron en la parte inferior y a veces cayeron al fondo varias veces en su viaje por la vida. El milagro del aprendizaje permanente y la mejora personal es lo que necesitas para pasar de la pobreza a la riqueza, del bajo rendimiento al éxito y a tu independencia financiera. La educación formal te permitirá ganarte la vida, pero la autoeducación te hará una fortuna. Cuando decidas aprender, crecer y volverte mejor cada día, te vuelves más efectivo en tus pensamientos y acciones, tomando el control total de tu vida, aumentando dramáticamente la velocidad a la que asciendes a mayores alturas. Así que por último, te daré las claves para una formación y un desarrollo positivo. Lo primero es leer una hora al día. Con 30 a 60 minutos todos los días, esto te convertirá en una gran autoridad en tu campo en un par de años. Lo siguiente es escuchar audios y vídeos educativos en tu automóvil. Convierte el tiempo de conducción en tiempo de aprendizaje. La persona promedio pasa de 500 a 1000 horas al año en su automóvil y si conviertes tu tiempo de conducción en tiempo de aprendizaje, te convertirás en una de las personas más exitosas y mejor pagadas de tu entorno. Y por último, debes tomar todos los cursos que puedas. Tu futuro depende de tu educación, de los cursos de formación profesional o de los seminarios. Recuerda esto, el aprendizaje continuo es la clave de tu futuro. La única habilidad real que contarás en el futuro, cuando todos los conocimientos y habilidades se vuelvan obsoletos, es tu capacidad de aprender nuevas cosas a un ritmo más rápido. Así que, dedícate a la mejora personal continua y de por vida. Al hacer esto, las cosas que lograrás serán asombrosas. La acción número 6. Es una clave muy importante porque son tus hábitos positivos de salud. Cuida tu salud y estado físico. Prepárate para vivir hasta tener 80 o 100 años. La forma en que debes hacer esto es comer alimentos sanos, nutritivos, comerlos con moderación y con un equilibrio adecuado. Una excelente dieta tendrá un efecto positivo inmediato en tus pensamientos y sentimientos. Haga ejercicio regularmente por lo menos 30 minutos por día. Puedes caminar, correr, nadar, andar en bicicleta o hacer ejercicio en el gimnasio. Cuando haces ejercicio regularmente, te sientes más feliz y saludable. Experimentarás niveles más bajos de estrés y fatiga que una persona que se sienta en el sofá y mira televisión toda la noche, especialmente en este mundo tan ocupado. Descansa y relájate lo suficiente. Necesitas recargar tus baterías regularmente, especialmente cuando estás pasando por períodos de estrés o dificultad. La fatiga nos vuelve cobardes a todos. Algunos de los factores que te predisponen a emociones negativas de todo tipo son los malos hábitos de salud, como el cansancio, la falta de ejercicio y el trabajo continuo sin descanso. Busca el equilibrio en tu vida. Y la última acción número 7 que puedes practicar son tus expectativas positivas. Tener expectativas positivas es una de las técnicas más poderosas que puedes utilizar para convertirte en una persona positiva y garantizarte mejores resultados. Tus expectativas se convierten en tus propias profecías autocumplidas. Todo lo que esperas con confianza parecerá llegar a tu vida sin esfuerzo. Debes controlar tus expectativas porque siempre debes esperar lo mejor. Espera tener éxito y espera ser popular. Cuando conozcas a personas nuevas, sea positivo y siempre espera alcanzar grandes metas en tu vida. Y siempre, siempre espera crear una vida maravillosa para usted y su familia. Ten confianza en ti. Recuerda que el éxito es aprender. Todo esto fue realizado con mucho esfuerzo. Déjanos un comentario, no olvides suscribirte y por favor dale like si te gustó. Gracias y hasta la próxima.